A Diana Villafañez, la estrangularon por su propio cinturón. Feminicidio en la Comuna 13 de la N. La semana pasada, la violación de una niña embera en Risaralda conmocionó al país y puso en el ojo del huracán al ejército. Cientos de colombianas dicen que no hay garantías para proteger sus derechos. Este lunes 8 de marzo salieron a las calles para marchar en el marco del Día Internacional de la Mujer y rechazar la violencia de género. Las cifras son preocupantes. En el 2020 se registraron 630 feminicidios, de los cuales 248 fueron cometidos en la vivienda de la víctima y en 132 de ellos el responsable fue su pareja o expareja. Además, 55 de las víctimas eran menores de 18 años y 30 eran niños menores de 14 años, según datos del Observatorio de Feminicidios Colombia. Bueno, realmente son pocas las mujeres que tenemos hoy en los carteles. Son algunas de las 46 mujeres asesinadas solo en enero del 2021. Queremos hacer mención de que no son solo cifras, son rostros, son madres, son hijas, son amigas y que finalmente en este país se están quedando como números. La pandemia ha sido una situación especialmente difícil para las mujeres, pues aumentó la violencia intrafamiliar en un 18%, de acuerdo con la veeduría distrital. Además, la línea púrpura del canal de la Secretaría de la Mujer, por el cual se reportan casos de violencia de género, reportó un aumento del 225% en las comunicaciones recibidas solo en la primera semana de aislamiento, pasando de 942 llamadas semanales a 3.109. México conmemora el Día de la Mujer en medio de una tensa relación entre el presidente Andrés López Obrador y el feminismo. Miles de mujeres entre artistas, activistas y comunicadoras enviaron este lunes una carta al presidente con una petición clara. Exigimos alto a su desdén. Estamos hartas de que nos descalifique, señor presidente. No somos un partido político, somos una voz colectiva", se lee en el texto firmado por personajes como la cantante Julieta Venegas o la actriz Marina de Tavira, nominada al Oscar. El hartazgo de las mujeres se vio en las calles de México, donde en promedio son asesinadas 10 mujeres al día, según cifras oficiales, y el 97% de los feminicidios quedan impunes. Algunos colectivos fueron detenidos por la policía y comenzaron a marchar hacia El Zócalo, en el centro de la ciudad. El gobierno desplegó alrededor de 2.300 policías durante las manifestaciones. Las mujeres cuestionan la falta de compromiso de AMLO con los derechos sexuales y reproductivos y lo reprochan por apoyar al senador Félix Salgado Macedonio, candidato del partido de López Obrador a la gobernatura del estado de Guerrero, pese a estar acusado de violación y abuso sexual por al menos cinco mujeres. Las mujeres también lo critican por instalar enormes barricadas de unos tres metros de altura, alrededor del Palacio Nacional y otros edificios emblemáticos de Ciudad de México, incluido el Palacio de Bellas Artes. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las vallas metálicas no son por miedo, sino para evitar provocaciones. Las manifestantes mexicanas derribaron este lunes parte del muro de metal. La policía capitalina, cuyos grupos de vigilancia de protestas tan formados exclusivamente por mujeres, respondió al intento de avanzar hacia el Palacio Nacional, con el lanzamiento de gas pimienta en el momento en que las manifestantes se agolparon en torno al muro derribado. Con letras blancas, las manifestantes describieron en las barricadas el nombre de cientos de mujeres víctimas de feminicidio. No olvide sus nombres, señor presidente. No hay forma de callar los justos reclamos de las mujeres, por más que lo intenten, escribió en su cuenta de Twitter el colectivo feminista Las Brujas del Mar. Hoy venimos a darle la voz a estas mujeres que ya no están. Hoy venimos a escribir sus nombres, a recordarlos, a que nunca se nos olviden. Y pues vaya, que todo el mundo los conozca y que permanezcan y que se les haga justicia. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, después de Brasil, México es el segundo país de América Latina con más crímenes contra las mujeres por razones de género. El país cerró 2020 con 3.723 muertes violentas de mujeres. Sumando feminicidios y homicidios dolosos. Según un estudio publicado por la BBC. Este lunes 8 de marzo, la Policía de Chile dispersó con gases lacrimógenos y camionetas lanza-agua la masiva marcha que se estaba celebrando en el centro de Santiago y en la que participaron miles de mujeres y adolescentes en un ambiente festivo. La intervención del cuerpo policial que dejó escenas de violencia tuvo lugar justo después de que un grupo de personas encapuchadas llegaran a la Plaza Italia, el epicentro de las protestas en Chile, para tratar de derribar una estatua de un controvertido héroe nacional. En total, 131 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre 2008 y 2020 en Chile, según cifras del Servicio Nacional de la Mujer del país. De estos casos, solo el 14,5 fue resuelto judicialmente, mientras que el 51,1% se mantiene en curso y el 6,8 está suspendido, según el Centro de Investigación e Información Periodística. De los 131 feminicidios, el 36,6% de las víctimas había hecho una denuncia previa y varios de los imputados figuraban con órdenes de alejamiento al cometer el crimen. A estos 131 feminicidios se suman siete casos que se han registrado en lo que va de este año. Las Tesis, el colectivo feminista chileno que se hizo mundialmente famoso por la performance Un violador en tu camino, presentó el domingo 7 de marzo su nueva presentación llamada Resistencia, con la que hicieron un llamado a salir a las calles y denunciar la violencia contra las mujeres. En el performance participaron medio centenar de mujeres, quienes cantaron frases como nosotras somos la resistencia, somos respuesta a su violencia, al ritmo de música electrónica, luciendo mascarillas y túnicas verdes, rojas, azules y blancas que brillaban gracias a un juego de luces. Miles de mujeres se movilizaron este lunes en Argentina en rechazo a la violencia machista. Y cuando el país enfrenta una ola de feminicidios, con un promedio de uno por día en lo que va del año. Nos queremos libres, vivas y sin miedo, se leían carteles que llevaban las manifestantes que reclamaron también una reforma judicial feminista. Más de 60 mujeres fueron víctimas de feminicidios desde que inició el 2021. Bajo la consigna Paren de matarnos, agrupaciones políticas de izquierda, organizaciones sociales y sindicatos se sumaron a la convocatoria que en Buenos Aires confluyó frente al Parlamento argentino y que se replicó en todas las ciudades del país. La manifestación de Buenos Aires fue, sin embargo, menos concurrida del usual debido a la prevención por la pandemia del COVID-19. En 2020, se cometieron 295 feminicidios en Argentina, con un promedio de cinco por semana y uno cada 29 horas, según el Observatorio de Feminicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. A ellos se le suman las víctimas colaterales, 212 niños que quedaron sin sus madres. En el primer 8M, desde que Argentina aprobó la legalización del aborto en diciembre pasado, decenas de tweets se difundieron bajo los hashtags Nada que festejar, ni una menos y 8M. Decime feliz día, el día que no tenga que avisar que llegue bien, rezaba un mensaje que se repitió en las redes. El presidente Alberto Fernández llamó de su lado a revisar la reacción institucional ante los feminicidios, que es lenta o inexistente, al suscribir este lunes a un acuerdo con los gobernantes para impulsar políticas efectivas contra la violencia de género. Vestidas con pañoletas moradas, cruces negras y mascarillas, las mujeres marcharon en Nicaragua al interior de la Universidad Centroamericana para evitar ser capturadas por la Policía Nacional, que prohíbe manifestaciones ajenas al Partido Oficialista frente a Sandinista de Liberación Nacional. Durante la manifestación, que se mantuvo casi en secreto hasta pocas horas antes de iniciar, las jóvenes pidieron la libertad de cuatro presas políticas y entonaron versiones nicaragüenses de Canción sin miedo y Mi Libertad. Las mujeres también gritaron consignas como el Estado opresor es un macho violador, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas o, amiga hermana, si te pega, no te ama. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más conmemoró el día denunciando las sistemáticas violaciones a sus derechos, la impunidad y la falta de políticas de Estado que aseguren la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. El colectivo criticó las medidas represivas del Gobierno de Nicaragua, la promoción de la mediación entre víctimas y agresores, el desmantelamiento de las comisarías de la mujer en 2016 y que han vuelto a ser instaladas tras las críticas, los casos sin condena, las denuncias no escuchadas, la impunidad y la revictimización. Las restricciones de libertad de expresión, movilización, información y prensa están en vigor en Nicaragua desde 2018, país que se enfrenta a un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana por alteración al orden constitucional y que de ejecutarse sería suspendido del organismo. El conflicto interno mantiene a Nicaragua con niveles de inseguridad nunca antes vistos y que en 2020 se tradujo en 71 feminicidios, una cifra a la que se suman 11 nuevos casos en los primeros dos meses de 2021, según organizaciones feministas.